Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lisbeth Rodríguez, ahora sí con cambio de look y todo preparándome para recibir la Navidad. Pero bueno, ya saben que aunque ustedes estén de vacaciones, yo no paro con esta búsqueda de infieles. Así que acompáñenme a ver este capítulo, esperemos por fin premiar la fidelidad. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Así es. ¿Cuánto tiempo iban juntos? Siete meses. Siete meses. Súper bien, ¿y cómo se llaman? Yo, Juliana. ¿Y tú? Eduardo. Juliana y Eduardo, muchísimo gusto. Yo me llamo Lisbeth. Y yo vengo premiando la fidelidad. ¿Quisieran jugar un juego conmigo? Sí. Va, ¿qué les parece si damos aquí afuera y les explico las reglas? Pues como les decía, yo vengo premiando la fidelidad. Amiga, ¿qué te parece si te ofrezco 500 pesos para revisar tu celular? Sí. Tragó saliva a la amiga y todo. Puchunguito, ¿quién es? Ah, mi novio. Soy yo. ¿Seguro? Sí. Alberto es un amigo. A ver, Albert te dice, cáyle y tú no puedo ahorita. Y no hay conversación previa, ¿por qué la borraste? Porque ya no le hablaba, ya tiene mucho tiempo, pero ahorita me dijo que le cayera porque hace cuenta que él vive en San Diego y pues apenas acaba de venir. ¿Y te dijo cáyle adónde a su casa? Ajá, pues con él y todos. Pero ahorita estoy con mi novio. Estoy contigo, pues por eso le dije que no podía. Ok. ¿Quién es bebé preciosa? Ah, es mi amiga. ¿Quién es? Oh, de bebé. Foto corazón. Él es mi mejor amigo. ¿Quién es Omar? Omar. Ah, es hermano de mi mejor amigo. Es que hace cuenta que nos conocemos desde chiquitos, entonces siempre hemos hablado. ¿Y por qué le dices jaja, pendejo, pinche culey? Ah, es que así le hablo. ¿Pero qué pedo? No hablas para invitar. Sí, no manches, o sea, así nos llevábamos, ya te había dicho. ¿Pero por qué te llevas así con tus amigos? Siempre me he juntado con hombres, no mames. ¿Así te gustaría que yo me llevara con mis amigos? Ya, no mames, me estás poniendo en ridículo ya. Luis Juan. Ah, es un amigo que conocí hace mucho. ¿Y por qué le dices qué bonita sonrisa? O sea, ¿por qué? ¿Qué pedo con eso? Tenía braques antes, espérate. Tenía braques y se los acaba de quitar. Pues, todos tenemos una bonita sonrisa, es bueno que te digan. ¿Y por qué le dices jaja, yo tengo la tuya? Pero no es una foto bien X, ya, ya tiene mucha edad. ¿Pero por qué le metes a la laguna? O sea, eso no tiene nada que vivir, mami. ¿Víctor quién es? Víctor. Ah, es uno muchacho, ¿vas cuenta que trabajo en la cafetería? Cafeterías del CECITE, todas las cafeterías gastas, entonces pues, o sea, tengo mucha comunicación con los muchachos. Vemos muchos muchachos, ya sabes. Sí, sí. Me da la casualidad que te juntas con puros muchachos. O puros hombres ahora. Siempre me he juntado con hombres, no mames, güey. A ver, aquí él, tú dices. Ya me estás haciendo enojar. Pues aquí, oye, te pasas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque le dijiste a tus amigos que yo era mayor. Pues qué, jaja. Pues sí, no, obvio no, chismoso. A ver, o sea, que lo viste, ¿hace cuánto? Lo vi, ah, pues en la cafetería. Hace poco como, ¿qué será? Se suspendieron las clases, pero tiene como un mes, me imagino. O sea, que ya no hablábamos ni nada. ¿WhatsApp? ¿Vamos a ver qué hay aquí? No, pues ya. Amiga, te ofrecí, mira, si ya no quieres que te avise nada, nomás son 100 pesos. Porque tienes 500 por todo este plan. ¿Por qué no dejes que lo cheque? No tienes nada, al fin. Hay un grupo que dice trabajo y corazones. Es que te voy a dicho que al lado con muchachos, pero así le hablo a él. ¿A quién? No, a alguien, pero creo que ya no le hablo, pues. Hola, bebé. Oh, my God. Hoy amanecí con un motobús soldado. Bien parado, ¿o qué? Le dice ella. Jaja, así, bien firme. ¿No me quieres ayudar? ¿Cómo estás tú? Es que ya tiene mucho de eso. No, mames. ¿Cuánto quieras? Si estuviera bien que yo le dijera a mis amigas, así. No, pues no, mames, pero... ¿Qué pedo contigo, no, mames? Así me llevo con él. Estás juntando el respeto. ¿Cuál llevanlo así bien? Yo te dije que así me llevo con él. O sea, siempre me llevaba con él. Es una foto de respeto. Siempre me llevaba así con ellos. Me he juntado con todos los hombres. ¿Está bien parada eso aquí? Le dijeron a mis amigas, la tengo parada. ¿Qué pedo? Y luego ella le dice cuando quieras. Ya sabes, ya siempre. O sea, ¿qué pedo, Yulena? Ah, ella le dice al menos no aún. Y ella, mmm, carita como así al lado. Y ella, ya será luego. Y le mando un juego. Oh, ahora le mando su juego. O sea, ¿qué pedo con eso? O sea, qué pedo con él, no manches. Mensaje de Brian. Ah, él es mi amigo. Es mi mejor amigo. Y te dice que vales... O sea, sí, es que sí nos hemos llevado. O sea, yo siempre me he mandado con puro hombre. O sea, yo te he dicho. O sea, como le digo a él. O sea, tú me conociste una pedo, o sea. Y tú sabes, me conociste con puros hombres. O sea, y ahora no quieres que hable con hombres. O sea, esa mamá que... O sea, no te estoy pidiendo que hables con hombres. El Brian te dice, hey, popó. Y tú a la vez, popó, tú, jaja. ¿Qué haces con la Lupe? ¿Por y qué hacen cogiendo, güey? ¿Qué haces, güey? Es broma, o sea, es broma. ¿Cómo vas a coger con una morra? O sea, no manches. ¿Juan? Este... Ah, es un amigo, o sea, ya tiene mucho que... Tiene mucho que no hablamos, o sea, no manches. O sea, él lo conozco, lo conocí antes que a ti. Para la casualidad, que con muchos hombres no hablas. Él lo conocí antes que a ti, la neta. O sea, primero son los amigos porque ellos van a estar siempre ahí. Cuando terminemos, tú no vas a estar para mí y ellos van a estar siempre. Ah, órale, chido. Ok, aquí le dices, ¿me bloqueaste eso en serio? Ah, sí. Es que me bloqueó su novia, entonces yo le pregunté. Por una niña, se me hace mala onda eso que hiciste, ¿de qué hablas? Messenger, corazones rotos. Yo no... Yo te bloqueé, yo nunca hice eso, en serio. O sea, es que pasó mucho... Feliz cumpleaños. Ah, sí, es que cumplió años y pues lo tenía que necesitar. Y pues, por eso. ¡Ya! Déjala que revise. Tienes lo que esconder, amiga. No, pero, pues es que esto creo que lo tenemos que arreglar en la casa, ¿no? Allá, entre nosotros. O sea, creo que no les incumbe a nadie aquí. Él te dice, Eduardo, toda preciosa, ya sé que estoy súper preciosa. No, esto no me saques de antes, mira, puedes mirarlo. Es ok, mi amor, que te vaya bien. ¿Cuánto tiempo íbamos juntos? Llevamos siete meses. Y esto es... ¿Y ahora estás quedando? Septiembre. Salon, ¿no? ¿Hace cinco meses? ¿Y ahora estás quedando? Claro, es de trabajo. No podré ir hoy porque me siento mala, amanecí con gripe y calentura. ¿Se quedó contigo ese día? No, no, no. No, no se quedó contigo. No andábamos todavía ahí. Primero de junio, ¿se quedó contigo? No. ¿Estaba enferma? No estaba enferma, según yo. 28 de septiembre, ¿estuvo contigo o tampoco fue? Tampoco estuvo conmigo. ¿Estaba en mi casa? Estaba en mi casa ahí. ¿Estás segura? Estoy bien segura. Te me has echado muchas mentiras últimamente. Si quieres, saca el TELO ya. No, no, que se quede revisando, ¿no? No quieres revisar, ¿no? Ah, ¿sabes? Tiene compresiones archivadas. Amigas, lo tenemos que revisar muy bien. Ahorita que le revisa el teléfono a él, ¿quieres que busque todo, no? ¿O no? ¿O quieres que revise solo por encima? No, no. También bien, ¿no? Exacto. Ok, entonces vamos a ir a la galería a ver qué tenemos aquí. ¿Y esos fotos tan sexys a quién se los mandaste? Pues a él. O sea, mira. Pues a él. Sí, esas sí me las manda ella, a mí. ¿Estos quiénes son? Este, eso. Mira, sí, yo. Yo, pero con ellos. ¿Pero es qué? No puede ser. Yo, nosotros. O sea, no manches. Mira. Sí, ya estoy viendo. ¿Ya estoy viendo? Sí, estoy viendo. Pues mira bien, porque mires bien. Ok, no hay nada. Vamos a ver los mensajes de texto. Samuel, ¿quién es? Él. Viene siendo un amigo. O sea, ¿qué? ¿Quién es tu nombre sin registrar? Que te dice, no me apagues los datos, mándame la dirección. Flake, ¿cómo vas? ¿Y en la dirección de dónde? En la dirección de mi casa. Yo iba a ir a comer. ¿Tú sabías que fue su cosa? Sí, sí, sí sabía. ¿Y este Brian Corazón, quién es? Él. Sí, güey. ¿Qué pedo? Pues, estoy diciendo mi ex. O sea, ¿todavía hablas con tu ex? Sí, pero, segunda. Mira, esos mensajes ya tienen mucho. ¿Sigues hablando con tu ex, todavía? Esos mensajes tienen mucho. Ay, Juliana, qué pedo contigo. Hola, sé que diría que ya no te hablaría, pero necesito hablar contigo. Es importante para mí. Me hackearon mi cuenta y también se me dieron a tu Facebook. No sé ni quién sea, pero necesito que borre la conversación conmigo. Este, eso no importa. O sea, no manches ya. O sea, eso ya tiene mucho. O sea, es como... O sea, nada más importa lo de ahorita, ¿no? Yo creo. No, que siga revisando, ¿no? O me cultes algo. ¡Saca el tuyo! ¡Saca el tuyo! ¡Saca el tuyo! Se están revisando primero el tuyo. Mi amor, espero que haya llegado bien, se me pagó el teléfono. ¿Quién es? Ah, él. Bueno, era el que tenía antes, pero ya no. Me quiso. Ok, muy bien. Hacemos entrega de esos 500 pesotes. Aquí están. Amigos, a ver. Ey, no, a ver. ¿Qué pedo? Oye, ¿qué pedo? ¡Saca el teléfono! O sea, yo ya jugué no mames, güey. ¿Cuál es la p*** de una señal? Es Lunita. ¿Lunita? Es un apodo de una ex, no mames. Y luego una ex, no mames a la p***. Es una ex, no mames, una ex nada más. ¿Quién es Lunita? Es una ex de hace mucho tiempo. Y así quedó la contraseña, así la dejé. ¿No la has cambiado? No, no, me dio, simplemente me dio hueva cambiar la contraseña todavía. ¿Las siete p*** de meses a la p*** de ahí te dio hueva? No, me dio, ni siquiera revisó casi el celular, la neta. O sea, que cada que te pones tu teléfono pones el apodo de tu ex. No, 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 no necesariamente así se puede, pero... Fea, carita con corazón. ¿Quién es? Yo. Es mía, ella. Lupita corazón. ¿Lupita es la...? No, no, era Lupita. Lupita es la amiga que te conté, que te había dicho que estabas en la universidad con ella. Y pero ahora tienes con un besito. Ay, amiga, es que es el segundo mensaje, no quería leer esto, pero hola, hermosa, hola, mi rey, ¿cómo andas? Porque me he perdido. No sé, bebé, ya tengo mucho tiempo sin ver... ¿Sabes qué? Pendejero, nomás, ¿de qué? Ya sé, pero si tú tienes novia, hay que vernos, ok. La pasé muy bien la última vez, no me importó que tengas novia. Esa mamá, ¿qué? Sí, ya sé, pero ya me aburrió y no cogemos hace tiempo que dices, nos vemos en el martes. O sea, ¿yo les cuentas a esas mamadas? No mames, Eduardo. Y si nos vemos hoy, ¿quién es hoy? ¿Es así? ¿Es pura, 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 pura? ¿O sea que ustedes ya no tienen relaciones? Oh, sí, bueno. No, no. No hacemos nada. ¿Quieres que vaya a tu casa? Hacemos travesuras, ando bien caliente. Tengo tres meses sin la casa. ¿Andas caliente? Pues esa novia que trae se ve bien amargada, ¿vale? Ve, se ve que no te compras nada. A mí me gusta de más. Como tú mereces, la neta, ni me gustaría. Ok, bueno, ya sabemos que con ella sí, ¿no? Entonces vamos a ver si se mandan fotos. Aparentemente no, pero me está que cachondo. La princes, ¿quién es? Es otra amiga nada más que tengo la pos. Son la pos puros viejos, son la pos. O sea, es mi prima, no mames, ¿por qué hablas con ella? Con tu prima. Es tu prima, me habló, es tu prima. O sea, no mames, güey. Tu prima me habló, es no, Nico. Dice, ¿tú crees que coge con otros? Ya ni tenemos intimidad y está de mala siempre conmigo. Me dicen que es una relación tóxica. No, le hablas a mi familia. ¿Puedo entrar por tu ventana como un príncipe? ¿Cuál p*** que nos está de enteren? Solamente les lo dije de cura, no mames. ¿Cuál cura la p***? Pues ya llevan rato, ¿no? Y siempre miraba que andaban derrechando miel, y sentía que me daba diabetes cuando leía sus cursos y le guías. Pensé que no andaban ya. O un príncipe que va con su princesa. O sea, con mi prima, güey. No mames, güey. Qué bajos caídos, p***. Si quieres nos podemos ver en algún lugar, no sé. Tu casa me ayudaría, p***. Espero y no me pegue mi novena. Amiga, amiga. No, amiga, amiga. No, 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 no. Amiga, a ver, no, espérense. No, 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 ya ven. No, amiga, amiga. No, 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 amiga. A ver, no, espérense. No, 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 ya ven. No mames. Ya a la p***. Pinchamento, que pedo. No, 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 espérense. No lo tiraste. La p*** es la cara. Eso, que pedo. ¿Todo bien? Pues, sí. Relajar las cosas. ¿Todo bien? Relajar las cosas y no se van a tener que... Amiga, yo solamente estoy haciendo preguntas. O sea, yo no respondo por cómo se pone la gente. ¿Saca su dinero, por favor? Amigo, lo siento por tu guitarra. No, no hay pedo. La neta, sinceramente le iba a dedicar una canción antes de que fuera. Amigo, pero tú te estabas... Ya sé que fui un fío y ya sé, lo acepto, la neta, pero... O sea, yo sé que el tener sexo es importante en una relación, pero yo creo que si no está funcionando en algún aspecto, hubiera sido mejor que terminaras con ella antes de estar involucrándote con otras personas. Aquí es tu dinero. No, la neta, no quiero... Bueno, amigos, nos vamos a seguir premiando la fidelidad. Vamos a ver si por aquí hay una pareja. No, espera, me deja, me veo antes de que corran las parejas. Es que todos corren cuando me acerco. Ay... Ok, sí, claro. A ver, ok. Amiga. Amiga, tú y tu pareja, o sea, ¿tu pareja viene siendo la empanada o qué? Sí. ¿Quién es sin fiel aquí? Yo creo la empanada, pero es mi facilota. Amiga, amiga, venga, venga, venga. Dame esa comida, allá está otra pareja. Se están dando mucho amor. Echa, echa, echa. ¿Cómo, cómo, cómo, no? ¿Está grabando? Éxito. ¡Ey, qué onda, amigos! ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Ay, asustan. Ay, lo siento. Ay, sí, somos pareja. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un año. Ay, le acabo de regalar una rosa, qué romántico. ¿Cómo se llaman, amigos? Yo, Iván. Leticia. Iván y Leticia, muchísimo gusto. Yo me llamo Lisbeth. Pues fíjense que yo vengo premiando la fidelidad. Iván, te ofrezco 500 pesos para tus regalos. Si me dejas revisar tu celular. Ni a mí me lo enseña y te lo va a enseñar a ti. Mira nomás lo que hace el dinero. Va, pero ¿qué vas a revisar? Todo. ¿Todo? Lo que se me antoje. Oh, my God. Vamos a comenzar con WhatsApp. ¿Estoy de derecho? Sí, estoy de derecho. ¿Quién es Ketchy? Mi hermano. No, no te creo, la neta. A ver. Ey, güey, voy a comprar mañana tu carro. Que le pedí su carro prestado y lo chocó y está descompuesto ahorita. Perdóname por andar de celestina. Oye, el primer mensaje es no me salga. No, ¿quién es? Sí, es bien desconfiada. Número sin registrar, ¿quién es? Oh, son compañeros de trabajo o de la escuela. Mija, buenas noches. Soy tu compañero. Eso es nada que ver, es de mi cuñada. No, ¿cómo que nada que ver? Déjame leer bien a ver eso. Buenas noches. No le voy a cancelar. Otro número sin registrar. Tico, EW. ¿Quién es y por qué no se ha registrado? Tico y no, es un amigo. Ok, no hay archivados. Vamos a ir a mensajes de texto. De hecho, casi no lo uso para mensajes. Eso lo voy a decidir yo. Tranquila. No, 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 está muy bien, está muy bien. Porque ni a mí me enseñan los mensajes. Me enseñé. Ay, tiene una foto de portada. Sí, me lo sabía. ¿Quién es Jacqueline? Mi cuñada. Jacqueline, a ver, ¿qué está diciendo con Jacqueline? Es mi cuñada. Ah, sí, ya le dijo cuñada. Ah, sí, sí, sí. Ok. Perla, ¿quién es? Es una amiga de la prepa. Perla, no mames, ¿qué pasó? Kai le pidió un Uber, güey, no mames. Jaja, güey. Es que así me llevo con ella. No, pero qué p***, no manches. ¿Cómo que pido un p***? No, pues ofrecida. Mi princesa eres tú. Ah, cabrón. No, no es mi foto de perfil. A ver, pendejo. Mi princesa es una amiga que, o sea, me llevo muy bien con ella. A ver, pero ¿por qué le mando los corazones? A ver, a ver, espérate. ¿Cuándo te invito a venir aquí? Hoy. 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 ¿A qué hora? Pues a las... Amor, espérame. A ver. Te siente todo, te voy a decir. Con ella que deben verme hoy, porque solamente íbamos a venir de party aquí a la plaza. A ver, o sea, la invitaste a ella porque ella te invito. Explícame bien, porque no entiendo ni p***, la neta. No entiendo ni madres. Es un trabajo de la escuela y me iba a ver con ella. ¿Trabajo? ¿Y por qué le mandas corazones? A ver, ¿por qué le mandas corazones? Amiga, mis huevos, no mames. Ok, o sea, sí, sí, hay un montón de mensajes. Mira, le mando una foto de un Hershey's para que se lo unten. Dice, ya compré. Y le dice, obvio, hay que aprovecharlo al máximo. No mames, no mames. Para disfrutar el día. Mira, deja que duerma. No, 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 no. Mi mamá. Estás bien pendeja. Te veo más tarde, te llamo a tu casa. No, eso no tiene nada que ver. No, ¿cómo que nada que ver? Es que ella la está leyendo como lo entienda, amor. Amor, llevamos un año de novios y ni a mí me mandas tantos corazones, la neta. Sí, solo un montón. Y le dice, gracias bebé, te amo. No, no, no. Es que no, no, no es mi novia, no me interesa. No, no me interesa. Te dejaré escasar, bebé, ando en la calle. Hola, bebé, hola, bebé. Pero, ¿por qué? Es una amiga. No, 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 una amiga, mis huevos. Ahí ponle, bloqueámela. Él es, bebé, ¿qué? Bloquéámela ahorita mismo. Es una amiga. A ver, quiero ver que la bloquees. Ok, la voy a bloquear. Deja de ser tan p*** y bloquearla. ¿Yo? Sí, que la bloquee, pero que la bloquee. Si es una amiga, bloquea. Bloquéala, no me importa, es una amiga. Yo no quiero esas pinches amiguitas en el celular de mi novio. Ya un pinche año y andas con tus mamadas, no mames. Perdóname. No, perdóname, mi huevo. Así se lleva conmigo. Así se lleva, no, date respetada, no seas pendejo. Date respetada, dile no. Andrea Flores, ¿quién es? Ay, cabrón. Andrea Flores es una amiga de la escuela también. Y a esa sulipante, a ver qué le está diciendo en el audio. No se escucha, no sé por qué. P*** y pobre, no tienes ni pa' los datos. Amor, es que es p*** celular, ni lo uso. Y aparte no hablo nada malo con ella, es una amiga de la prepa. Y me dijo que sí, amor, pero no sé tú si le hables o la tengas agregada para que le digas bien, qué rollo. ¿Qué rollo de qué, p***a? Ey, me hace falta una morra. Es que a una amiga la quería para ir a un mandado, iba a hacer un trabajo. Y ocupaba una compañera. No mames, qué mandado, qué mandado, no mames. Amor, no es nada que ver. No, ¿cómo que nada que ver? No mames, tú eres mi p***o estúpido. Beba es una p***a quien es. Beba es mi amiga, es de la universidad también. ¿Tú sabes quién es amiga? No, no la conozco. ¿Quieres te siga buscando o quieres que me detenga? Amor. Yo quiero ver qué clase de hombre es este p***o, la neta. Amor, perdóname. ¿Quieres ir mañana por sushi con la profe? ¿Qué? ¿Te cancelan, me dices, le manda un diablito rojo? ¿Qué? Es de la universidad, es una amiga. A ver, ¿qué foto se manda? Con unas penas, me invitas unos pinches tarros en mi helado. Es solamente de su novio. A ver, es de su p***o foto. ¿Y este abdomen de quién es? Ah, es de su novio. Su novio, parece una mujer. A ver, déjame ver, viene eso. Ya, ya lo quité. Marisol, ¿quién es? Marisol es una compañera que me va a dar un trabajo. ¿Y por qué está en esa pose bien p***a? Su mil perra, ¿no? Yo no tengo la culpa, que ponga la foto que quieras. No mames, no mames, p***o. Estás bien p***o. ¿Cómo se te ocurre engañar a este mujerón? A este mujerón con esas zorras, no mames. Esos son amigas. No, amigas mis huevos, no mames, no. ¿Quién quién es? Karen es una amiga de la universidad también. Hija de su perra madre. ¿Algún nombre de una mujer que se te venga a la mente para buscarlo si está... No, 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 ya. Es preso de mi celular. Amigo, te ofreste 500 por ahorrar todo tu teléfono. No me importa. Ay, no, no, no mames, no. Estás bien p***o, la p***a. ¿Cómo se te ocurre engañar a este mujerón, la neta? Con esta buena de zorras, culipantas, que ni cuerpo tiene. Se llama, p***o. O sea, sí estaba archivado. Porque le marcó a las 8.57 en la mañana, hablaron un minuto. Eso fue hoy, eso fue hoy. Pero es que le marqué para un trabajo. Le marqué mis huevos, no mames. Estás bien p***o, la neta. O sea, ¿cómo se te ocurre engañar a este pinche mujerón? Este monumento, a la bestia. ¿Me voy a ir a las fotos? No, no, no. No, a ver. ¿Por qué niegas? ¿Por qué niegas? El dinero ni te lo voy a agarrar, la verdad. No, no, no. Ábrete, ábrete, ábrete. Quiero ver las fotos. Quiero ver las fotos. ¿Quién es esta vieja? Es una compañera de trabajo. Compañera, mis huevos. ¿Y por qué te mandan fotos de su trasero o así, su cuerpazo? P***o morra, zorra, la neta. ¿Y estas quiénes son? Son compañeras de la escuela. ¿Y por qué, quiénes son? ¿Cómo que quiénes son? No. ¿Cómo quieres que me tranquilice? La p***a. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Si tienes a cuanta tulipanta ahí, toda buenota. No mames, p***o mentiroso. Un p***año perdido de mi vida. Un año perdido de mi p***a vida. Amiga, ¿qué te puedes decir si revisamos tu teléfono para darle una cachetada con guante blanco y demostrarle que tú tienes piel? Vamos a exclutar su celular. Sí, los dos. ¿Cómo que mi celular? Tu celular, menor. Tu celular. No, no. Tu celular. Miren. Ni siquiera lo tengo cargado. Tu celular. Ni siquiera lo tengo cargado. En lo que le secas yo le sigo revisando. No, neta, ni siquiera lo tengo cargado. Ni siquiera tengo el WhatsApp ni el... Tu celular. No, ¿por qué es mi celular? Hace rato estabas hablando conmigo por WhatsApp. Los dos celulares, amiga. No tiene ni carga el celular. Mira, lo que alcance a revisar. No, ¿cómo me van a revisar el celular? No confías en mí o qué? No, no confías en ti, así es fácil. ¿Por qué no confías en mí? Un año de relación. Amiga. Un año de relación. No manches. Mira, ahorita le demostramos a él cómo sí puede ser fiel uno. Revisa el celular, por favor. No, no. ¿Por qué me lo va a revisar? No tengo ni los mensajes de texto instalados. Prézame tu celular. ¿Por qué te lo voy a prestar? Es mi privacidad. ¿Por qué te da miedo ponerlo? No me da miedo. Tú aceptaste muy tu pedo, pero ¿por qué yo voy a aceptar? Prézame tu celular. No, no, ni que me estuvieran muriendo de hambre por 100 pesos ahí, para que me lo chequen. Son 500 y me dejas revisarlo todo para tu regalo. 500. 500. Pero ya lo revisó. 500, ¿dijiste? Pues, últimamente, si se chingó la relación, pues se chingó. A mí ya se me activó. ¿Qué se te activó? Ya por esa mensura, ¿verdad? ¿Qué se te activó? A ver, no, 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 no. Pues ya lo ve. Mira, le manda corazones. Pero a ver, ¿no es tuyo? ¿Dónde está mi rosa? Por favor, a ver. Prómate los pinches pétalos a la... No. Mira, tu teléfono. ¿Por qué mi teléfono? Mira, tú quédate revisándole a la Karen, ahí es como que tiene algo. No, 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 déjame ver. ¿Por qué no me dejas ver? ¿Cuál es tu contraseña? Desbloquea tu celular. Ay, Dios mío. Maldita falta de confianza. Un año, un año. Cambiaste la pinche contraseña, no mames. La cambié porque mi hermanito se metía al celular y se ponía a tomar fotos de más. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? ¿Aquí va el amor a la... Amor, yo. Amor. El que nada debe. Ay, yo en tus clientes. El que nada debe. Yo quiero tu dinero, ok. Quédatelo, yo quiero saber qué pedo con esta morra. A ver. Y dáselo, y dáselo. Bájale de huevos, espérate. Anda, anda de p*** a la p***. ¿Qué dijiste? Anda, anda de p***. A mí me respetas. A mí me respetas, todavía no ves nada. ¿Por qué no lo quieres soltar? Estoy poniendo la contraseña. A mí se me hace que me querías empedar para llevarme a la cama, la neta. La cama ya te he tenido, me vale el p***. No, es cierto, no seas mentiroso. Dáselo, dáselo. Pero voy a dar a ella, no ti. Perro, a ver, revisa lo que quieras, no vas a encontrar nada. No vas a encontrar nada. A ver, hazte para allá. No, 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 yo quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque soy tu pareja, ¿no? Él es mi pareja, hasta que mi princesa. Se supone que yo soy la reina. ¿Quién es Ney? Ney es un amigo de hace muchos años. Pero nada que... Le mandas un corazón verde. Tú mandas dos corazones ese, güey, no mames. ¿Y la estás haciendo de p*** conmigo? Cállate, cállate. Aquí que le dices muy rico, muy rico, ¿qué? Muy rico, ¿qué? Ay, espérate, hija. Tú tienes llenadeo, la neta. Estoy hablando yo. Te esperas, por favor. Te esperas. Muy rico. Lo que pasa es que me invitó a cenar unos tacos. ¿Qué más está hablando con eso, güey? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Ella es la que está checando. Ella le dice, derecha la flecha, jaja. Primero una cita y ya veremos. ¿Y cuándo? ¿A dónde me vas a imitar? Pues no sé tú, tú eres la que se ponen los moños. Así que tú dime, obvio, tengo ganas de ir al cine. Así que primero invítame al cine, jaja, haz puntos. Ayúdame. Haz puntos, haz puntos. Y en el cine, ¿me vas a dar unos guaguis o qué? ¿Qué es esa madre? ¿Qué puerqueses? No me gusta hacer eso. Es mi fantasía. No te estés burlando, pendeja. No te estés burlando. Te voy a respetar. Nunca le dije que sí ni nada. No sé, lo que hubo motivarme después de esa última apreciada. Te lo juro. Una simple salida al cine como que no me motiva mucho. ¿Cómo que no te motiva? ¿Quieres ir al pinche motel o qué? Hay que practicar, conocernos. Tengo que saber la historia. Me respetas, por favor. De lo que me voy a comer. Pues gana, te respeto a la p***. Respetame a la p***, te digo. Espérate, déjame hablar, déjame explicar. No está mal. Al morro nunca le di entrada ni nada. Y luego él te dice. Él anda de caliente, pero yo me voy a mirar. O sea, le dice que le manda una foto, ella le dice que no. ¿Y esos p*** corazones? O sea, le dice que no. Le dije que no. Y le manda fotos. Le dije que no. Y le mandaste fotos a la p*** rota. Pero mira, las fotos. Está vestida y todo, ¿no? Pero de todos modos estás provocando a la p***. ¿Provocando qué? ¿Provocando qué? Estoy harta de ti, de tus p*** celos. No mames, estás bien, bien. Que yo ando contigo a la p***. ¿De cuáles condones compro? Ya voy. Los de sabor. Los, los, los sí. Los de sabor. No mames, no caes ni un chile. No arra cae, que no se cae a la p***. Cállate ya, por favor. Estoy harta de tus p*** celos obsesivos, la neta. No te cello, ni te cello a la p***. Me pidió un Uber y tú fuiste a su casa. Y ya voy a llegar. ¿Por qué? ¿Su casa es esa? Amiga, tú lo estás haciendo, yo no. Estás aquí, no mames, lo estás escribiendo. ¿Por qué dices eso, no? Y luego ya después fue cuando le dijo muy rico y ya. ¿Muy rico qué? ¿Muy rico qué? Porque cenamos en su casa, en familia, no mames. ¿En familia y qué m***as es en casa de ese güey? No, porque la neta somos bien compas y la neta pues le recomendé una morrilla que es mi amiga. ¿Y tú por qué no recomendando morra ni que fueras de p*** o qué pedo? Ay, cállate la bestia, cállate. No mames, ubícate a la p***. No, no sabes ni qué pedo, la neta, no, estoy harta de ti, estoy harta de ti. Me va a la p***, pero me voy a dar cuenta de todos los p***. ¿Quién es David? No, la neta, no. David. David, es mi, es mi... ¿Mi qué? Yona. ¿Por qué te manda fotos? Ya cálmate, ya cálmate. No mames, estoy en una p*** con toda la gente. No mames, ¿cómo que de p***? No, respétame, estúpido. Respétame, pinches fotos encueradas casi te manda. Ya, déjenme grabar eso, ya déjenme grabar eso, la neta, qué vergüenza. Dani, no, ni tú tampoco. Ah, Dani, ¿por qué le mandas tantas, tantas... Telviz? Ok, es algo normal, o sea, los amigos... Es algo normal, yo no le mando fotos a ni una p***. Vamos a ver tus fotos, vamos a ver. Ya, me revisó el celular y no tengo nada. ¿Y las fotos que te mandan qué? ¿Cuáles? ¿Cómo no te puedes dar a respetar, poco hombre, la neta? ¿Quién es Andrés? Andrés. Andrés. Ah, es un amigo de, uh, hace mucho, de Gala Modelos. Ese vez es amigo de la escuela. Ayúdame poquito, no manches. ¿Ayúdame qué, no mames? Ayúdate la p***, ayúdate, ayúdate, ayúdate. ¿Por qué le mandaste una foto en bikini? Ey, qué p*** con eso, es nuestro compa la p***. Es que él le estaba diciendo que hiciera ejercicio y que sentadillas y no sé qué. ¿Vuelte a verme a la cara? No, ¿por qué me voy a ver a la cara? No mames, p***, p***, p***. Ay, estoy harta de los niños mocosos como tú, pedorros, que no agarran el rollo. No mames, están no contigo porque quería casarme contigo, p***. No, no mames, casarme. Y a quién le dices mi princesa y todo eso, no mames. Son amigas, nada que ver. A mí, mis huevos, mis huevos, amigas. Pero bien que vas a su casa y te la coges. No, no, espérate. Y hasta con chocolate, no me toques, p***, no me toques. A la bestia, te la coges con chocolate, a la bestia. Aquí también estás mandando a un hueco. Él le mandó, él le mandó a ella. A él me lo mandó. ¿Y tú por qué me contestas? No, 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 ya cállate, estoy harta de ti. John García, ¿quién es? ¿Sabes qué? Yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Pues lárgate, lárgate. No quiero dar las fotos. Tú también metas a la p***. No, p*** idiota. Yo, para andar robando, p***, no, la neta, no. Ya dame mi celular, por favor. No, no quiero nada, Dios. Bueno, pues así. Es más, te doy los de él. Dámelo de él, de una vez, de una vez. Es bueno. Hombre como él, poco hombre, la neta, no, no, no. Que me andas helando, nomás, puras mentiras, anda buscando. Amiga, pero ¿qué onda con los condones? De los condones. Me pidió un consejo, la verdad, me pidió un consejo, porque él quiere andar con una amiga que es mi vecina, y me dijo, oye, ¿qué condones como? Pero que no sé qué, yo bien buena onda, pues estaba ahí, le digo, no, pues compra los del psico acá, pues, le dije, ¿segura los del psico? Pero o sea, con tu novio no habías tenido relaciones, entonces él estaba como bien urgido teniendo sexo por allá, ¿no? La neta sí, la neta sí, o sea, él andaba aquí para allá con las capillitas que la catedral mayor no le dio, pues, ajá, mira, pues, pues, este, me voy con las capillitas ahí de casita en casita, como yo que la catedral mayor no le dio, pues me voy con las capillitas, pero no, 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 en chimorro. Por eso se fue, se le hizo fácil, la neta, se le hizo fácil porque como no, no, no me, no me tuvo, dijo, ay, me voy con una capillita, pero mira, se la peló, se la pellizcó, qué bueno que se largó, qué bueno. Muy bien, amiga, pues. Pues, gracias. Te dejo con tu virginidad. Te dejo con cuidado. Claro que sí, claro que sí. Y me hicieron un favor, la neta, eh, gracias. Hombre, hay muchos, amiga. Claro, ¿de dónde eres tú? Yo ya solté. Badabun. Gracias, Badabun, porque me libró un canalla como él, la neta, eh, la neta. Él nomás me quería llevar a la cama con cuatro tarros y, mira, se la peló. Así de fácil. Y yo salí ganando, ¿no? Me dio 500 de él y 500 míos. Así de fácil. A los regalos de Navidad, amiga. Eh, pues, felices diestas. Gracias, gracias. Bendiciones para todos, eh. De parte de Bollywood Candy. Gracias. Bye, Miguel. Bye, bye, gracias. Muchas gracias. Ah, no, ustedes, eh, me libraron de un cabrón. Cabrón es como ese sobre, la neta. No, no, no. Yo voy por el buen hombre. Va. Y pues ya salió Palover. Eh, gracias. Ya salió Palover. Vayan bien, con cuidado, eh. Eh, no, ustedes también, eh, pues, a ver, gracias, eh. Bye. Adiós. Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no. ¿Y por qué se estaban besando? Ah, porque somos mejores amigos. Ah, ok. Bueno, bye, amigas. Feliz Navidad. Ay, todavía no es Navidad, pero es que a mí me encanta la Navidad. ¿A ustedes no les encanta la Navidad, amigos? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un año. Un año y medio. Ay, amigos, también altotes. Me hubiera puesto tacones. ¿Cómo se llaman? Lili y Mayno, muchísimo gusto, yo me llamo Lisette. ¿Y adivinen qué? Yo vengo regalando dinero. ¿Les gustaría que les regalara dinero? ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Pues mira, depende. ¿Qué celular tienes? ¿Es un smartphone? Sí. ¿Qué te parece si te ofrezco 500 pesos? Por venderlo, no. ¿Por? ¿No? ¿Cómo crees? No, el celular va a ser tuyo. Lo único que yo voy a hacer es revisarlo. ¿Para qué? Para demostrarle a Mayno que le eres 100% fiel. ¿Te gustaría jugar? 500 pesos en este momento. Atravesaría tus aplicaciones, tus mensajes y así. Ok, preciosísima Lili, ¿verdad? Lili, lo primero que voy a hacer es meterme a tus mensajes de WhatsApp. Vamos a ver. No. ¿Cristal quién es? Es la hermana de mi mejor amigo, gay. Tengo muchos amigos gays. Trabaja en una mueblería y me estaba mostrando unos muebles porque le quiero regalar a mi mamá un silloncito para la Navidad. Vamos a ver, hay puras mujeres aquí. Cristal, Liliana, Carolina, Yola. Amigas, compañeras de trabajo. ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Cómo se llama? Mi mejor amiga es Alexa Silva. Vamos a ver de qué hablas con Alexa. Porque una con la mejor amiga siempre le sueltas toda la sopa, ¿no? Mira, por ejemplo, ella sí sabe. Es lo que iba a decir. Yo con mi amiga Brenda borro todos los mensajes. Y ella también, amiga. Desde el miércoles da los mensajes. Ah, modelo. Aquí, al de Jorge Sánchez, no, me pega el Silver. ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que Silver es el... Bueno, es una historia muy complicada. Silver es el novio de mi mejor amigo y Jorge Sánchez es su ex. Entonces, dice que no hablemos de él porque luego Silver le pega. ¿Por qué te mandó una foto? Sí, ves que le está mandando una foto. Sí, pero ¿qué le pagaste? Ah, mira, es que es amigo gay. Mira, dice mi esposo y me manda fotos de chicos guapos. Ajá, amigo, es que es igual que tienen... Meme, es un meme. ¿Quién es Fabián? Fabián Escalante es un fotógrafo gordito, simpaticón y yo le estaba... ¿Y estos guapos quiénes son? ¿Por qué le mandas fotos de él? Me dedico también, aparte de que yo modelo, me dedico a promover como que modelos de aquí locales. ¿Aquí por qué le dices te delatas y le mandas un diablito morado? Pues porque me está mandando cosas... ¿A qué te está mandando? Cosas así sucias y pues yo le digo que se delatan. Ay, no me puedes comentar nada para pegarle en la madre al güey. Porque son cosas personales, yo nunca te pido a ti que me enseñes tu celular. Fontes, ¿quién es? Fontes es mi contador. Otro. Te estás poniendo celoso por el vendedor de la verdura, amigo, ¿eh? Ya sé, ya sé. Es que la neta se me pierde por... Mira, se va por un mes, dos meses, ¿me entiendes? Yo no sé ni idea, me dice que nomás tiene cuatro contactos y mira lo que estoy viendo, ¿me entiendes? ¿Quién es Silvestre? Silvestre es el novio de Freddy. ¿Y quién es Freddy? El director de la agencia donde trabajo. Y tú sabes bien, están conmigo con tus pinches amigos. Pues sí, porque eres homofóbico, yo creo. No, mamá, también tienen p*** igual, no creo. Parece que no hay nada aquí. Nos vamos a ir a Messi. ¿Quién es Mac? Es uno de los modelos. Vamos a ver qué fotos se mandan. No mando corazón, no mando corazón. O sea, no te vas a estar conmigo, ¿qué chingas? Ajá, no, me está preguntando si puede... Porque ocupaba tenis blancos y me está mostrando si esos están correctos. Alonso, ¿quién es? Alonso es uno de los modelos. ¿Y esta foto qué onda es él? ¿Quién es ese güey? No, 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 es nada más un ejemplo. ¿Quién es ese güey? Es un ejemplo de fotos que va a hacer, hombre. ¿Quién es ese güey? Aquí hay una foto, o sea, esta foto igual es ese... Pero, por ejemplo, esto no es una foto artística, esto se le ve el pantalón allá abajo. No, porque le dijimos que se tenía que rasurar las piernas. ¡Mensajes de texto! Porque este te dice, ¿me bloqueaste las llamadas? ¿Estás dormido o te hago el té? Pues creo que se equivocó porque dice, ¿estás dormido? Entonces creo que quería hablar con un hombre. O sea, quería que le llevara a ser que la cara. Yo no soy un hombre. Pregunta, ¿estás dormido? No sé quién diablos es. Ok, no hay mensajes aquí. Me voy a meter a tus fotos. Tengo muchas fotos de chicas. Chicas y vatos. Sí, también tiene muchas fotos de tifón. Por ejemplo, aquí tiene una mujer en lencería. Si hubiera visto esta foto en tu teléfono, hubiera sido... ¿Este por qué te mandan tantas fotos? Estas no son profesionales. Porque es Freddy, es Freddy Lara, el chico que te enseñó a acabar. Ok, sí, sí, sí. Porque tenemos también botones. Ok, muy bien. Pues hacemos entrega de esos 500 pesos por ser una chica fiel. Muy bien, muy trabajadora, Lili. Felicidades. Ahí tienes ya un poquito para los regalitos navideños. ¿Mande? Eso es fiel para ti. Pues no tenía mensajes con chicos comprometedores, sí. Ni fotos besándose o fotos de Pax. Le mandan las piernas y todo ese show, ¿no? Pues era de aquí para abajo. Igual tiene sentido lo que ella dice para que se rasuraran las piernas. Porque pues comprendo que en el área de modelaje... Ajá. Porque también tiene fotos de chicas. O sea, sí tiene fotos de hombres, pero también... Pues sí, yo le tengo que mandar también partes de mi cuerpo a mis compañeras para decirle... Sí, si modelaras y fuera parte de tu trabajo, claro que sí. Mayno, te ofrezco 500 pesos por tu celular. No me siento bien, ¿no? ¿Por qué? Ya le revisamos el teléfono a Lili, ahora hay que revisártelo a ti. Y pues que sea en una pareja fiel, obviamente. No, no, si soy un hombre fiel. ¿Eres fiel? Dime si estás enojado. No, no, no estoy molesto. Mayno, 500 pesos para los regalos navideños. Mira, vas a dejar en vergüenza que haya Lili delante de toda la gente que ya se juntó. Ay, ya, enséñalo, hombre, ya. Ok, Mayno, vamos a meternos a WhatsApp porque primero me metí a WhatsApp con ella. ¿Por qué borras todos los mensajes? No, yo no borro nada, simplemente que apenas acabo de descargar el WhatsApp. ¿Quién es loca? Ah, es una amiga. ¿De dónde? Están mis rosas el día de hoy. ¿Me mandaste rosas? No, no le he mandado rosas. Yo creo que es una imagen que me la mandó. Pues no se ve como que una imagen de esas que la gente comparte, se ve como en una casa, mira que hay retratos. ¿Qué está? Diciéndote. Bueno, vamos a apurarnos, ya vi que te tienes que ir. Ok, si te das cuenta, él aquí tiene todos los mensajes eliminados más que con loca el día de hoy. O sea, fue hace ratito, o sea, que borra todos los mensajes. Pero si me voy a las llamadas, le marca a loca, le marca a papá. Yuslem, ¿quién es? Una compañera de trabajo. Bueno, le marcó y pues no tiene mensajes con ella, pero sí le marca por WhatsApp. Es que no pasa nada, tienes amigas, tienes compañeras de trabajo, no pasa nada. Osiris, ¿Osiris quién es? Por eso, yo no te estoy reclamando. Relájate tú también. Osiris simplemente es una conocida, ¿me entiendes? Ok, bueno, entonces no hay archivos tampoco, nos vamos a ir a... ¿Qué te reviste después del WhatsApp? ¿Me enseñaron mensajes de texto? ¿Texto, verdad? Números sin registrar, más tarde te marca voy a descansar, cuídate que te vaya bien y todo, te quiero más tarde, te hablo. Me gustó para ti, después te compro de marca. ¿Quién es este número sin registrar y por qué no se ha registrado? Te amo y te quiero más tarde, te hablo. No me dice te amo, me dice te amo. Sí, sí, dice eso. Cuídate, 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 que te vaya bien. En todo. En todo, te amo y te quiero. Y te compré una cachucha y no es de marca, pero después... Ay, cabrón. Eh, pues pudo ser una amiga, un amigo. No mames, tus amigos no te dicen te amo. Ciara, ¿quién es? Tú fuiste el que borraste todo. No, pues son amigas, simplemente de Facebook me contactan y pues son seguidoras. Y te mandan cachuchas y te dicen te amo. Pues son seguidoras, son miradoras mías. Tú aquí lees a alguien, a Ciara. Y cuéntame, ¿y tú cómo te sientes emocionalmente? Cuéntame más a tu persona, ¿qué es lo que te gusta? Y así pasatiempos podemos ser amigos. Y supongo, me gusta comer tacos, hago karate, tomar café. Oh, qué bien, eres una persona simpática. Eres buena onda, cabes bien. Aquí, Yesenia, ¿quién es? ¿Por qué le dices mija? Ok, aquí le dice okis y tú le dices ok mija, pero no hay conversación previa. ¿Por qué la borras? Pues porque ya tenía la memoria llena. ¿Y por qué te estás siguiendo muy a fondo? Ana, ¿y? Me dijiste que nomás ibas a revisar. Todo el teléfono. Ana, ¿y quién es? Eso te borra todos los mensajes. Pero sí habla mucho con las chicas. Ana, ¿quién es? Ya sabes que no tienes que tener... Le vas a sacar a esta mamá, ¿cuánto? No está diciendo nada. No sé ni por qué le estás haciendo caso. No sé ni por qué acepta. ¿Esta foto qué onda? No, pues es parte de mi trabajo. Pero te estás agarrando el paquete. Pues no sé, era para un álbum, ¿me entiendes? Y ella, ¿por qué te manda una foto así como de su pecho? Te ves súper con ese look. Aquí está la foto. Y ella te dice, cuando le mandas la foto, voy agarrándotela. Y si te quitas la mano... Oye, oye, pues así salió. ¿Por qué te ríes? La foto salió con la mano ahí, lo siento. ¿Por qué te gustan mucho mis fotos? Cuéntame. Ella dice, creo que es la primera vez que un calendario me va a gustar tanto. Esta foto, ojo, se te ve aquí como todo el peluche. ¿Por qué, amigo? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo estaba haciendo mi trabajo, simple. A ver, eso es con Ana. No se lo mandé a nadie. Ya te asustas por las pinches piernas. ¿Keyla, quién es? Son amigas simplemente de Facebook, ¿me entiendes? No sé por qué te vas tan a fondo tampoco. O sea, ¿qué estás ganando? Aquí está Comerción Borrada y luego dice, entonces, hazme caso, ey, en serio. Y te dejo de molestar si es lo que quieres, pero por favor, págame, te lo suplico. ¿Ya valió a qué? ¿Ya valió a qué? ¿Ya valió a qué? Pues tú también que te dejas llevar. ¿Berenice quién es? Dejo la venta, escúrase. Me lastimó mi uña. Bueno, amigos, pues ya sabemos cómo son los infieles, ¿no? O sea, sí le estaba reclamando mucho a ella por cosas que de verdad eran de su trabajo. Y él tenía las fotos que él mandaba, sí, estaban muy sugerentes. No miré ninguna foto besándose con alguien o algo así. Pero no tenía ninguna conversación en WhatsApp, más que una. Y solamente eran unas flores. Sí daba a entender que él le regaló las flores porque solo le mandó a ella una foto de las flores en su casa, en Messenger. Pues había muchas chicas, pero sí borraba la conversación. Entonces todos sabemos que el que borra cosas es porque tiene algo que esconder. Bueno, nosotros vamos a continuar intentando premiar la fidelidad. A ver cómo nos va. Seguimos. Amigos, pues esto fue todo por el video de hoy. La verdad que yo me llevé muchísimas sorpresas. Ustedes déjenme en los comentarios todas sus impresiones, todo lo que vieron. ¿Qué opinan de las parejas fieles, de las parejas infieles? Saben que siempre encontramos cosas que ni siquiera nos imaginamos. Pero bueno, los voy a estar leyendo. Disfruten estas fiestas, amigos, porque la verdad a mí me pone muy feliz. Voy a seguir exponiendo infieles para todos ustedes. Porque aunque sean fechas navideñas y estén de vacaciones, yo voy a seguir trabajando. Así que no se olviden de suscribirse a mi canal, compartir este video con todo mundo si les gustó. Para tener bien identificados a esos infieles. Y claro, seguirme todos los días en mi Instagram como Lisbeth Rodríguez Oficial. ¡Los quiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!